Seguimos aquí en La Cocina de Ají, señores, y es el momento que más me gusta a mí y que más le gusta a la Shuka. Yo lo sé, porque ella siempre me dice, no, no, tus bochinchitos. Esto nos relaja. Esto nos relaja. Un poquito, un poquito. Shuka, mía, vamos a hablar. ¿Qué me traes hoy? Ay, hoy te traigo unas bombas. Vamos a empezar con la primera. ¿Te acuerdas de Caitlyn Jenner? Claro. Ay, Dios mío, mi amor. Ahora resulta que nadie la quiere. Si usted en casa no se recuerda de Caitlyn Jenner, ya le vamos a poner una foto en pantalla para que usted haga memoria y diga, Caitlyn Jenner, ¿esa qué es? ¿La de las Kardashian? ¿Quién es? Ajá, la de las Kardashian, esa misma. Recordemos que hace un par de años, esta fue la gran portada de Vanity Fair en la que decía Call Me Caitlyn y que todo el mundo decía, ¿qué le pasó al señor Bruce Jenner? Ahora es Caitlyn Jenner. Bueno, ella a partir de ahí, pues, le ha ido bastante mal, puedo decirlo de alguna forma. Quizás se realizó porque ella quería ser mujer y lo logró sin duda alguna, pero está totalmente separada de su familia. En una declaración que hizo, pues, el día de ayer lo confirmaba y decía, las Kardashian no me quieren en su vida, me tienen totalmente apartada, no tengo ningún tipo de contacto con ellas, pero ella dice que no es precisamente por el cambio que hizo, sino porque escribió un libro. Pero posteriormente, luego de cambiarse, pues, de género y demás, ella escribió un libro diciendo como la verdad sobre las Kardashian. Su verdad. Y cómo la trataba, su verdad. Aquí está ella con su libro. Y habló muy mal de la mamá de las Kardashian. Sí, exacto. Chuku, pero tú estás hablando mal de la mamá de las Kardashian, que fue tu ex-mujer. Por supuesto. Ajá, que tuvo que aguantarse esto, que tú, ajá, eras hombre, pero querías ser mujer. Ahora eres mujer. Y hablaste súper mal de tu pareja por muchísimo tiempo, que es la mamá de tus dos hijas más chicas. Así es. ¿Tú qué quieres, Chuku? ¿Que te reciban con los brazos abiertos? Por supuesto que no, debió haber sido más responsable a la hora de escribir y de despotricar en contra de la... De Cris y de su familia. De Cris, y realmente es como la matriarca, la mente detrás de las cargaciones. La jefa, ella es la jefa. Es la verdad. Mira, realmente a mí me parece también que habló bastante fuerte y yo también me pondría al lado de mi mamá, ¿sabes? Yo también me pondría al lado de mi mamá. O cosas que nosotros no le autorizamos a contar, me pondría al lado de mi mamá. Y es lo que le ha pasado a estas chicas, las cargashans. Lo han alejado, no quieren saber nada de él o ella. A mí me parece que él, queriendo generar y sacar lucro de todo... Sí, provecho de su situación. Provecho. Creo que a veces la fama se le sube a la cabeza a mucha gente y comete este tipo de errores. Y esto nos demuestra que lo más importante en la vida es la familia. Entonces, ¿por qué atacaste a tu familia? No había necesidad. Él podía escribir un libro explicando su proceso y todo esto, que ya de por sí es difícil. Sin inmiscuir a su familia. Es difícil para la familia y difícil para él. Claro. Pero ¿por qué atacar a la mamá de tus hijos? Muy mal. Sí. Así que él también, lo que me llama poderosamente la atención es que en la declaración decía como que, ¿sabes qué pasa? Que ahora que renovaron el contrato con I y que van a tener 10 años más de Keeping Up With The Kardashians, no me incluyan en él. Entonces, me llama la atención y no sé si es que realmente te afecta que tu familia no te hable o era que querías la exposición dentro del canal en el famoso reality. Entonces, deja un poquito en entredicho la relación de esta familia que es bastante polémica. Lo que sí es cierto es que dice que nadie le habla y están separados totalmente. Después que ellas lo apoyaron muchísimo cuando inició el cambio. Muchísimo. Y que además es que ese cambio y todo ese proceso está filmado 24-7. Sí. Es muy difícil para sus hijas, sobre todo. Entonces, creo que ese libro y esas declaraciones en ese libro fue una puñalada por la espalda, me parece, a la mamá de las Kardashians. Así que si yo fuese la hija de Kris, apoyaría a mi mamá total. Yo me iría del lado de mi madre porque ella nunca, ella nunca ha declarado nada en contra de Bruce Jenner. Exactamente. Nunca, nunca. Nunca. Y yo creo que también tenías que haberle consultado. Voy a escribir sobre esto. ¿Qué te parece? Porque eres mi familia. No eres ningún más alejado. No sé. Pero bueno. Uno tiene que ser responsable de sus actos y ahí está. Y si uno realmente quiere a su familia, realmente piensa en ella. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Estas son consecuencias de sus propios actos. Avanzamos. Y una que también se está transformando es tu amiga íntima. ¿Cuál de todas? Mariah. Mariah Carey. Como es amiga íntima de la brujana de su madre. Exactamente. Ay, Mariah de mi alma. Mariah no es la favorita de las brujas de su madre. Yo estoy segura que no. Y me da mucha risa cómo es la gente. Te cuento. Mariah se acaba de someter a un bypass gástrico, a una operación. Sí. Sí, porque ella dice que quiere perder peso y que esta es como la única alternativa que encontró en su momento. Si no me equivoco es el bypass cuando te extraen en parte del estómago. Claro, pero su gordura es para bypass. Yo realmente pienso que no. Yo pienso que ella todavía pudo haber hecho una dietita y un ejercicio. O una lipo. Una lipo. Una lipo. Pero bueno, no. Ella se sometió a esta cirugía para perder peso debido a las críticas de las redes sociales. Ella dice que la afectaron emocionalmente de tal manera que ella dijo, no puedo más. Tengo que hacer algo y me voy a ir a operar. Ahora el público dice, no, ¿por qué te dejas llevar de lo que dice la gente? No tienes que cambiar así. Fueron los comentarios que le colocaban en sus redes sociales. Chuca, no tienes que cambiar por lo que dice la gente. Sé tú. Ah, no, pero antes, ¿cómo te reías cuando la gordita no podía bailar en el show? Entonces siento que la gente a veces es un poquito doble moral. Primero te caigo con todo y te digo, estás gorda y me burlo. Y luego te digo, Chuca, no, tú eres bella así. ¿Por qué haces esos cambios? Exactamente, no. ¿Tú crees que realmente se operó porque las críticas la afectaron o porque ella quería hacerlo? Por las dos cosas. Por las dos cosas. Creo que tocó fondo. Yo también. Creo que tocó fondo con las críticas. Yo también. Bueno, me da risa que a lo mejor mucha de la gente que critica tiene el débil de pese de Mariah Carey y no canta ni los pollitos. Exactamente. Los haters, pues, los conocidos los haters. Y tengo que aceptar que yo me reí mucho. Yo también me reí bastante. Cuando el video que subió Las brujas de su madre. De que no la podían cargar y que era como un robotcito. Ahora también, si yo tuviese, o sea, Mariah Carey fue muy delgada en un momento, pero sí, yo tengo unas libritas de más, yo no soy tan descarada de salir así. Sí, buscamos otro tipo de ropa. Claro, que se asesore con Piqui Subieta. Ay, total, me encanta que la llame. O sea, Mariah Carey, digo, sin duda alguna, Mariah Carey es una de las mejores voces de la historia. Y las mejores pagadas también. Y las mejores pagadas y todo lo que tú quieras. Ay, Shuka, yo lo que pienso. También tiene derecho a engordarse, tú, sabes, de vez en cuando. Ella no es la única. Recordemos que Britney Spears se engordó muchísimo. Cristina Aguilera también tuvo un cambio súper drástico, que ahora están delgadas, pero en un momento pasaron por una crisis. Eso es normal. Yo creo que lo que pasa con Mariah es que como la vemos tan altiva y tan diva, la gente al momento de ponerle una espinita, la gente no duda y la critica con muchísima hazaña. Yo también creo que es parte del show de Mariah Carey, de eso de diva y todo eso. Exacto. Digo, si ella lo puede pagar, bienvenida. Que lo siga disfrutando, la Shuka. Lo que sí es cierto es que yo creo que la presión de los medios o de la gente no debería ser algo fundamental para que tú tomaras una decisión, pero pasa. Pero entonces ahí te das cuenta que tan insegura es Mariah Carey. Claro. Con todos y sus millones y todo. Y los temas de autoestima que no solamente sufren Mariah, sufrimos todas. Todo el mundo sufre con mis autoestimas. Bueno. Pero no te deje llevar por lo que dice el público. Si tú estás feliz así, no te importa lo que diga la gente, sin nadie te va a comer. Exacto. Si no es tu talento. Ya lo sabes. Vamos entonces a terminar con una noticia nacional y esa es... Has venido con todo. Con todo, mi amor. Y Erika Ender, que probablemente tú ya habías escuchado un poco acerca de este tema, ella usó sus redes sociales para hablar un poco acerca del uso de los símbolos patrios y de su posición al respecto. Ella compartía una fotografía en la que se ve al señor Osvaldo Ayala, que en su momento utilizó el acordeón con los símbolos... Esta es la fotografía con los símbolos patrios, las maracas. Y ella no utilizó tanto los símbolos patrios, pero cambió... Ella cantó el himno nacional, pero a piano, que es algo que las leyes en nuestro país no lo permiten. Y ella invitaba a un debate, perdón, el día de ayer, y decía que no sé qué es lo que pasa, yo estoy muy orgullosa de portar la bandera de mi país fuera de mi país y de dejar el nombre de mi país en alto. Y a veces me incomoda que me llevan críticas por simplemente amar a mi tierra. Y ella abrió un debate para decir que, ¿sabes qué? Las leyes están para cambiarse, para mejorarse, y que le gustaría que en el futuro se planteara alguna ley que les permita a los artistas incorporar la bandera en alguno de sus instrumentos. A mí me parece interesante, pasa con muchos otros países que lo permiten, y en Panamá son un poco más estrictos, pero a mí me parece que aquí... Mira qué belleza, esa corriente de Mariala y las maracas de Rubén Blades. Estarías tú de acuerdo con un cambio a la legislación. Yo estoy de acuerdo con los cambios. La vida es un cambio constante. A mí también, me parece que... Me encanta que ella abra el compás. Es un debate interesante, ojo. Me gustaría también escuchar a un especialista. Y es un debate muy, muy, muy interesante, pero de hecho lo podemos traer acá. Vamos a traerlo a colapso. Vamos a tratar de los debates aquí en La Cocina de Aji, que es donde pasa todas las cosas picantes. Exacto, a mí también me encantaría debatir sobre el tema, porque como bien lo menciona ella, yo no lo veo súper mal. Creo que hay una diferencia entre portarlo de esta manera, a usarlo vulgarmente de alguna u otra forma, que sí debe ser penalizado. Además, ¿qué? Son dignos representantes. Obaldo Ayala es Panamá. Grandes exponentes. Rubén Blades es Panamá. Erika Ender es Panamá. Exactamente, y a donde viajan en el mundo representa... Panamá. A Panamá, sin duda. Así que ese debate vamos a traer a una colación con un experto. María Riviera Panamá, Roberto Durán Panamá. O sea, los gaitanes Panamá, los rabanes Panamá, yo en Montana Panamá. Unos guantes del Sholo con la bandana Panamá, ¿no? Ella, belleza. Una cosa maravillosa. Vamos a traer un experto, aprovechando que estamos en nuestro mes de la patria, para hablar un poquito acerca de este tema. ¿Usted qué piensa? ¿Se debe permitir que nuestros artistas los utilicen de una forma positiva? Vamos entonces a lanzar esa pregunta en redes sociales. Arroba elají de tu vida para ver qué usted piensa. En Instagram lo vamos a lanzar ahí, donde la gente pueda tener la oportunidad de... De ver la fotografía y de emitir su comentario. De su punto de vista. Muy interesante, me gusta. Me gusta eso. Muy bien.